Mi nombre es Daniel Palomo, soy socio gerente de la firma SOME, fabricante de los productos DIPRA. Nosotros desde hace más de 30 años fabricamos toda la línea de cura impulsores, y tapas de alternador, poleas, despices en general, para toda la línea, y bueno, portacarbones planetarios. Hace años que también exportamos a Uruguay, Paraguay, Chile, algo a Brasil, este año un poco más complicado, bueno, hace unos años más complicado, y bueno, esperamos ahora con los cambios de política poder volver a exportar como hace años. Bueno, cualquier información tiene nuestra página web, que es www.dipra.com.ar ¡Gracias!